Así es, buenas noches compañeros en estudios principales de HCH Televisión Digital. Son alrededor de 30 personas las que han quedado sin hogar y son alrededor de 7 cuartos los que se han quemado en lo que era una sola vivienda, pero estaba dividido de esta forma según lo que manifiestan los bomberos en este sector. ¿Es así el capitán de bomberos Sergio May? Efectivamente, Prados Universitarios, tercera etapa. Cuando llegamos al lugar nos encontramos con la escena de una vivienda totalmente en llamas. Una vivienda de aproximadamente 20 por 20 metros, pero comprobamos que en esta vivienda estaba dividida en aproximadamente unos 7 a 8 cuartos pequeños de 2 por 3. En este lugar estaban totalmente en llamas. Primeramente lo que hicimos fue utilizar líneas de manguera para controlar la propagación de fuego hacia otras viviendas en el lugar y también la posibilidad de dar una lástima en la cual nosotros estuvimos buscando. Y se dejó todo el momento de que los familiares nos informaron de que ya la persona estaba con ellos. Pero cabe rescatar que en este momento nosotros pues estamos levantando... Es un informe especial... Bueno, este incendio... Esto en Prados Universitarios, en la colonia Prados Universitarios. Y estamos hablando de 7 cuartos que se han quemado. Bueno, ya estaremos dando mayores detalles. Tenemos que ir a una pausa comercial. No nos...